¡Guarda mi gente ahora! ¡Guarda mi gente ahora! ¡Guarda mi gente ahora! Palmas arriba, palmas en alto, ¡la piedra está sonando! Creí que eras distinto, pensaba que eras bueno, por ti todo dejé, y no valió la pena, mía y a la vez ajena, no quiero volverte a ver, y voy a prometerme nunca más llorar, hoy me verán reír, y pa' que lo sepas, serás tú quien se va, y no me quieres ver, pues aprendí, amor créeme, no voy a mendigar, pues vales tampoco que pa' que llorar, y si quieres que te llame, no lo voy a hacer, y tú confiada, pues veas un tonto que en verdad te amaba, pero yo ya estaba pegado de nada, gracias a Dios recapacité, cuando me enteré, pues quédate con él, que defenderte a mi lado da lo mismo nada, que te dé las mismas cosas que yo a ti te daba, que te vaya bien, para nunca más volverte a ver, que quedaré llorando porque tú te fuiste, que quedaré tan mal, inmensamente triste, es que me hiciste daño porque me mentiste, y no volveré a amar, por lo que tú me hiciste, porque llego y está sonando, la banda de los barrios, y somos la piel urbana, pero tú volverás, y me voy a deleitar, tratándote tan mal, tú llorando y yo diciéndote vete, que quedaré llorando porque tú te fuiste, que quedaré tan mal, inmensamente triste, es que me hiciste daño porque me mentiste, y no volveré a amar, por lo que tú me hiciste, creí que eras distinta, pensaba que eras buena, por ti todo dejé, y no valió la pena, ni haya la vez ajena, no quiero volverte a ver, y voy a prometer, y me nunca más llorar, hoy me verás reír, y pa' que lo sepas, serás tú quien se va, y no me quieres ver, pues a por mí, amor créeme, no voy a mendigar, pues vales tan poco que pa' que llorar, y si quieres que me larguen, no lo voy a hacer hoy me siento mejor, con el dulce sabor, de poder tenerte hoy, por la calle voy, a tu barrio voy, hoy muero por verte cuando no estás conmigo niña, en tu luz yo me quiero perder, y yo solo quiero saber si mañana vas a volver, pa' volverte a ver no fue amor a primera vista, la verdad no veo bien no sé si sean mariposas, pero siento enloquecer boca con mi boca, acariciándote la piel me gustas demasiado, y yo creo que a ti también hoy me siento mejor, con el dulce sabor, de poder tenerte hoy, por la calle voy, a tu barrio voy, hoy muero por verte la pata de los barrios, palmas arriba, palmas en alto, la piedra está sonando tu boca con mi boca, acariciándote la piel me gustas demasiado, y yo creo que a ti también hoy, a mi me encanta tu voz, quiero sentir tu calor, y el aroma de tu cuerpo, baby hoy, a mi me encanta tu voz, quiero sentir tu calor, y el aroma de tu cuerpo, siempre hoy, hoy me siento mejor, con el dulce sabor, de poder tenerte hoy, por la calle voy, a tu barrio voy, hoy muero por verte hoy, hoy mi buraya muero por verte porque llego y esta sonando, la banda de los barrios llora llora, la viola loca el ente Esta noche no tiene su luna y mira como es estar sin voz Esta noche tan fría y oscura extraña mi cuerpo todo tu calor Hace tiempo que ya no te tengo y pensar que era hermoso estar junto a vos, amor Como el viento que no tiene dueño, la brisa que un día se llevó tu amor Hoy mi alma se queda vacía, igual que esta noche sin luna y sin voz Como siento ya no ser tu dueño y pensar que mi mundo giraba por vos, amor Como el viento que no tiene dueño, la brisa que un día se llevó tu amor Hoy mi alma se queda vacía, igual que esta noche sin luna y sin voz Como siento ya no ser tu dueño y pensar que mi mundo giraba por vos, amor Y cada noche el mismo dolor en mi En el invento de esta soledad Sin vida oscura y noche sin luna Como quisiera volverte a encontrar Para vos, amor Dicen que el tiempo cura las heridas y que con el tiempo te voy a olvidar Sin embargo se me va la vida, tratando en las noches volverte a encontrar Como siento ya no ser tu dueño y pensar que mi mundo giraba por vos, amor Amor Y cada noche el mismo dolor en mi En el invento de esta soledad Sin vida oscura y noche sin luna Como quisiera volverte a encontrar Drop it. Sin vida oscura y noche sin luna Y cada noche suyah Y cada noche suya Y cada noche suya Olvendo, al fin me voltea a encontrar Y cada noche suya Y cada momento suya Y cada noche suya Y cada noche suya Y la noche suya Y cada noche suyo Andat edited Música La banda de los barrios De botella a mano y el pecho dolido La piedra de fondo y riendo de mi mismo Me puse a pensar como pude aceptar Que de tantas maneras me pudieras pisotear Todo el mundo sabía y de mi se reían El tonto era yo que no lo veía Pero lo malo se paga y estoy seguro que Volverás a mí Y el que salía a las tres de la mañana de tu casa Era tu primo Uy, sí Y los mensajes privados de Facebook Eran de amigos que nada que ver Uy, sí No contestabas cuando estabas conmigo Por no interrumpir Uy, sí Y solo hasta ahora comprendo Y con la frente doliendo Te digo que volverás a mí Palmas arriba, palmas sin alto La piedra está sonando La banda de los barrios Uy, no más Uy, no más Toque, toque De botella en mano y el pecho dolido La piedra de fondo y riendo de mí mismo Me puse a pensar como pude aceptar Que de tantas maneras me pudieras pisotear Todo el mundo sabía y de mi se reían El tonto era yo que no lo veía Pero lo malo se paga Y estoy seguro que Volverás a mí Y el que salía a las tres de la mañana de tu casa Era tu primo Uy, sí Y los mensajes privados de Facebook Eran de amigos que nada que ver Uy, sí No contestabas cuando estabas conmigo Por no interrumpir Uy, sí Solo hasta ahora comprendo Y con la frente doliendo Te digo que volviste a ti Porque no había tiempo para dedicarte a mí Porque no había tiempo para llamarme Porque eras tan fría para besarme Porque últimamente no querías tocarme Estabas cansada de lo mismo Lo que hacías conmigo Lo hacías con otro cinco y cinco Apuesto que viene llorando, rolando Yo sé que tú Volviste a ti Y estaría a las tres de la mañana de tu casa Era tu primo Uy, sí Y los mensajes privados de Facebook Eran de amigos que nada que ver Uy, sí No contestabas cuando estabas conmigo Por no interrumpir Uy, sí Solo hasta ahora comprendo Y con la frente doliendo Te digo que volverás a mí Amor mío Amor mío Tú sos mi corazón Te gustan los infos Somos La tierra urbana Uy, sí No contestabas cuando estabas conmigo Siento que la vida me ha cambiado Desde que no estás aquí a mi lado He perdido tantas cosas Tanta sensibilidad Es que me parece tan extraño Pensar que nos estamos haciendo daño Para mí no es nada fácil tanta frialdad Y nuevamente te soñé Y sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te encontré Por el que te has ido Y nuevamente te soñé Y sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te soñé Por el que te has ido Dime por qué Por el que te has ido 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 Dime por qué Dime por qué Siento que extrañarte se ha llevado Tantas realidades de mi lado Que no tiene gran sentido lo que tú me das Y me parece tan extraño Sentir que nos estamos haciendo daño Para mí no es nada fácil tanta frialdad Y nuevamente te soñé Y sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en el momento en que yo te besé Por el que te has ido Y nuevamente te soñé Y sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te besé Por el que te has ido Oh 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada verso tu mirada siempre me acaricia Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo son las que me envician Como aquel niño que transmite con su mente limpia Soño te tengo entre mis brazos y ya soy feliz ¿Cómo explicar lo que yo siento junto a ti? Contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera tomar tu mano al caminar Y al despertarse tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera tomar tu mano al caminar Y al despertarse tu abrigo Sonríeme, acompáñame y enséñame el camino Eres el aroma de mis sueños cuando estoy dormido Eres el faro que ilumina mi mar Eres el cielo que me da la claridad Eres la luna que bailando al compás Entre las estrellas mi estrella fugaz Eres la lluvia que moja mi jardín Y todo fluye cuando estás cerca de mí Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera tomar tu mano al caminar Y al despertarse tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera tomar tu mano al caminar Y al despertarse tu abrigo Porque nunca nos fuimos Porque nunca nos fuimos Porque llego y esta sonando La banda de los barrios Palmas arriba, palmas sin alto Y la piedra esta sonando Si me despierto Y no te encuentro Yo doy aliento Me muero por ti Si en el desierto Se para el tiempo A mi no me importa Porque estoy junto a ti Esto que siento Yo nunca miento Y en tu valera Yo quiero partir Es imposible describir Lo que yo siento junto a ti Por compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera tomar tu mano al caminar Y al despertarse tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera tomar tu mano al caminar Y al despertarse tu abrigo 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 Que mal me siento ahora, vos me rompiste el cora Me la doy en la pera hoy, porque vos sos alta traidora Me rompiste el cora, que mal me siento ahora Me la doy en la pera hoy, porque vos sos alta traidora Y en la pera me la doy, con esta hermosa canción Para vos amor, palmas arriba, palmas en alto La piedra está sonando, y otra vez Te gustan los cizos Que mal me siento ahora, vos me rompiste el cora Me la doy en la pera hoy, porque vos sos alta traidora Me rompiste el cora, que mal me siento ahora Me la doy en la pera hoy, porque vos sos alta traidora Vos la corría que eras buena mina cuando me iba a la esquina Los cuernos me metía, ya no te quiero más Ya no te quiero más Pelo duro, traposa y mentirosa Ya no te quiero, vos sos cualquier cosa Como me zarpaste Que mal que te deportaste Pelo duro, traposa y mentirosa Ya no te quiero, vos sos cualquier cosa Como me zarpaste Que mal que te deportaste Un, dos, un, dos, tres Te gustan los cizos Con la mano pa' adelante Y somos La piedra urbana Que mal me siento ahora Vos me rompiste el cora Me la doy en la pera hoy, porque vos sos alta traidora Me rompiste el cora Que mal me siento ahora Me la doy en la pera hoy, porque vos sos alta traidora Por la corría que eras buena piba cuando me iba a la esquina Los cuernos me metía, ya no te quiero más Ya no te quiero más Pelo duro, traposa y mentirosa Ya no te quiero, vos sos cualquier cosa Como me zarpaste Que mal que te deportaste Pelo duro, traposa y mentirosa Ya no te quiero, vos sos cualquier cosa Como me zarpaste Que mal que te deportaste Palmas arriba, palmas en alto La piedra está sonando Porque nunca nos fuimos Y acá estamos La banda de los barrios De los barrios, barrios bajos Coala Record Coala Record Coala Record Coala Record El que se extraña así Tu risa y tu calor Tu risa y tu calor en nuestra casa Se hunde Se hunde en el dolor de mi esperanza Mi esperanza Mi esperanza Te quise tanto pero me arrepiento No haberte amado Más en su momento Más en su momento Por eso amor Te amo Y te reclamo A cada instante Más en su momento Te digo Cuidado Cuidado En el sillón Recuerdo Tu amor Y el tiempo pasa Quediéndote Tocar Tu pelo acariciar Mi vida pasa Como pasa La lluvia en el cristal, vean y yo sé que no estás lejos Queriendo te tocar, tu pelo acariciar Mi vida pasa, como pasa Te quise tanto pero me arrepiento No haberte amado más en su momento Por eso amor, te amo y te reclamo a cada instante Te quise tanto pero me arrepiento No haberte amado más en su momento Por eso amor, te amo y te reclamo a cada instante Palmas arriba, palmas en alto, la piedra está sonando Y en la trompeta para todos ustedes, Fernando García Te quise tanto pero me arrepiento No haberte amado más en su momento Por eso amor, te amo y te reclamo a cada instante Te quise tanto pero me arrepiento No haberte amado más en su momento Por eso amor, te amo y te reclamo a cada instante Y en la trompeta para todos ustedes, Fernando García Como vienes a buscarme otra vez Cuando yo más me cuidaba Que tu adiós no lastimara Hoy regresas Para que le fallaste a la promesa de ayer Cuando yo más te quería A patadas de tu vida me sacaste Sabes que no remuevas más la herida Sabes que no te olvidé Sal de mi vida, por Dios te lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiembre de ganas Mi cuerpo no encuentre la forma De huir de tu piel Sal de mi vida en este momento Antes que pongas mi mundo al revés Antes que me hagas pisar El infierno y me vuelva un adicto De tu desnudez Otra vez Le fallaste a la promesa de ayer Cuando yo más te quería A patadas de tu vida me sacaste Sabes que No remuevas más la herida Sabes que no te olvidé Sal de mi vida Sal de mi vida, por Dios te lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que te hable de ganas Mi cuerpo y no encuentre la forma De huir de tu piel Sal de mi vida en este momento Antes que pongas mi mundo al revés Antes que me hagas pisar El infierno y me vuelva Adicto de tu desnudez Otra vez Otra vez Sal de mi vida, por Dios te lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que te hable de ganas Antes que te hable de ganas Mi cuerpo y no encuentre la forma De huir de tu piel Sal de mi vida en este momento Antes que pongas mi mundo al revés Antes que me hagas pisar El infierno y me vuelva Un adicto de tu desnudez Otra vez Otra vez Como tú Es el verdadero amor Me volví a enamorar de ti Otra vez me enamoré Me volví a enamoré Me volví a enamorar de ti Otra vez me enamoré Loco por vos Por este amor Que tú me das Te amo cada día más Te amo cada día más Loco por vos Por este amor Quién diría que me volviera a enamorar De ti De ti mi reina De ti mi reina De ti mi reina Me volví a enamorar de ti Otra vez me enamoré Me volví a enamorar de ti Otra vez me enamoré Palmas arriba Palmas arriba Palmas en alto La piedra está sonando Me volví a enamorar de ti Me volví a enamorar de ti Otra vez me enamoré Otra vez me enamoré Loco por vos Por este amor Por este amor Que tú me das Te amo cada día más Te amo cada día más Loco por vos Por este amor Quién diría que me volviera a enamorar De ti mi reina De ti mi reina Me volví a enamorar de ti Otra vez me enamoré Me volví a enamorar de ti Otra vez me enamoré Cantamos bien fuerte Y por última vez Vamos todos y dice Me volví a enamorar de ti Me volví a enamorar de ti Otra vez me enamoré Me volví a enamorar de ti Otra vez me enamoré Y suena la viola del Tuki, la viola loca Este cajón de birra me lo tomo yo solo Este cajón de birra me lo voy a escabiar Este cajón de birra me lo tomo yo solo Este cajón de birra me lo voy a escabiar Los borrachos, las manos sin alto Hacemos palmas arriba, palmas sin alto La piedra está soñando Bueno, bueno, toque, 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 toque ¡Epa! Este cajón de birra me lo tomo yo solo Este cajón de birra me lo voy a escabiar Este cajón de birra me lo tomo yo solo Este cajón de birra me lo voy a escabiar Se terminó el cajón Vamos a hacer la vaquita Para ranchar con los pibes Y terminarla en la esquina Se terminó el cajón Vamos a hacer la vaquita Para ranchar con los pibes Y terminarla en la esquina Toque, 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 toque Palmas arriba, palmas ahora El que no hace palmas se pone la gorra Te gustan los cincón Y somos la tierra urbana Este cajón de birra me lo tomo yo solo Este cajón de birra me lo voy a escabiar Este cajón de birra me lo tomo yo solo Este cajón de birra me lo voy a escabiar Se terminó el cajón Vamos a hacer la vaquita Para ranchar con los pibes Y terminarla en la esquina Se terminó el cajón Vamos a hacer la vaquita Para ranchar con los pibes Y terminarla en la esquina Se terminó el cajón Vamos a hacer la vaquita Para ranchar con los pibes Y terminarla en la esquina Se terminó el cajón Vamos a hacer la vaquita Para ranchar con los pibes Y terminarla en la esquina Para vos, fantasma Yo la sigo amando Te lo dice El Gonza El Gonza Y la banda de los barrios Y somos La Piedra Urbana Salto la ficha Que anduviste con él De la mano Oh, no Oh, no Seguí la flecha Conmigo no intentes Jugar Cómo pudiste caer tan bajo Caer tan bajo Con un fantasma Tú me juraste amor eterno Tú me juraste amor eterno No, no No, no No, no No, no Caer tan bajo Caer tan bajo con un fantasma Tú me juraste amor eterno Ponele que si, no nada era cierto Tú me juraste el cielo Ponele que si, todo era un cuento Y hoy me encuentro a puro dolor Llorando por este amor que fracasó Romantito, mi hermano Tú me juraste amor eterno Ponele que si, todo era un cuento Tú me juraste el cielo Ponele que si, todo era un cuento Porque a mí Ponele que si, todo era un cuento Ponele que si, todo era un cuento